Ella sale apurada, con sandalias mojadas, corriendo el tren Ella sabe que mañana es el último día que tendrá con él No se permite llorar, no se permite ni quejar Quiere tener la suerte de sentirse fuerte o aparentar Nunca en su vida le rezó a nadie, pero al cielo miró Si hay un ángel que pueda oírme, pido por favor Cuídemelo, cuídemelo Él sabía el otro día que era hora y dolía decir adiós Ella no quiere soltarlo, le da pánico dejarlo sin amor No se permite llorar, no se permite ni quejar Quiere tener la suerte de sentirse fuerte o aparentar Nunca en su vida le rezó a nadie, pero al cielo miró Si hay un ángel que pueda oírme, pido por favor Cuídemelo, cuídemelo Soltar, sol soltar, rasgoña al alma Y Dios sabrá por qué será Qué ironía, qué ironía, qué ironía Qué ironía esta vida Que nos cuenta para volvernos a separar Nunca en su vida le rezó a nadie, pero al cielo miró Si hay un ángel que pueda oírme, pido por favor Cuídemelo, cuídemelo Oh, 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 oh ¡Adiós!